Si me vas a dejar, quédate esta noche Que quiero despedirte con velas y champán como un buen amante Si me vas a dejar, llévate en tu equipaje La canción que escribí, el verso más profundo, la flor que sembraste Si me vas a dejar, demora un poco el viaje Que quiero darte hoy la caricia perfecta y después extrañarte Si me vas a dejar, dame tan siquiera 24 horas O al menos una noche para demostrarte que te equivocas Si me vas a dejar, convéncete que no quieres besar mi boca Y si al final te vas, recuerda que seré para siempre tu sombra Si me vas a dejar, llévate en mi abrigo Si me quieres llamar, hazlo para saber si todavía estoy vivo Si me vas a dejar, demora un poco el viaje Que quiero darte hoy la caricia perfecta y después extrañarte Si me vas a dejar, dame tan siquiera 24 horas O al menos una noche para demostrarte que te equivocas Si me vas a dejar, si me vas a dejar, si me vas a dejar Si me vas a dejar, convéncete que no quieres besar mi boca Y si al final te vas, recuerda que seré para siempre tu sombra Si me vas a dejar, dime tan siquiera 24 horas Si me vas a dejar, dame tan siquiera 24 horas O al menos una noche más para demostrarte que te equivocas Si me vas a dejar, dame tan siquiera 24 horas Que quiero darte hoy la caricia perfecta y si se puede besar tu boca Si me vas a dejar, dame tan siquiera 24 horas Y si al final te vas, recuerda que seré para siempre tu sombra ¡Cómo! Si me vas a dejar, llévate mi corazón contigo Antes de que me dejes solo, escucha bien lo que te pido Si me vas a dejar, llévate mi corazón contigo Ven y tómate una copa de champán Y quédate un ratito más conmigo Llévate mi corazón contigo Llévate y llévate, por favor te lo pido Llévate mi corazón contigo Mi corazón y todos sus latidos Llévate mi corazón contigo Para que no me eches al olvido Llévate mi corazón contigo Y yo te voy a extrañar Oye bien lo que te digo Llévate mi corazón contigo Fueron muchos años los que pasé contigo Llévate mi corazón contigo Si me vas a dejar, demora un poco el viaje Que quiero darte hoy la caricia perfecta y después Extrañarte Llévate mi corazón contigo Gracias por ver el video.